Pese al mal tiempo, se pudo realizar la procesión por las calles en homenaje al santo patrono San Isidro Labrador. No se pudieron hacer los festejos populares en la plaza Mitre, pero los sanisidirenses igual pudieron venerar a su santo patrono. Muy contento porque, bueno, obviamente estaba Monseñor Ojea, llevó adelante de esto, pero toda la labor que se hizo de la pastoral. Lo vivimos como un pueblo, si bien tiene esta cosa de pago chico, pero tratamos de tener todo, todo lo que tienen las grandes ciudades, pero bueno, esto es obra de San Isidro. Ustedes vieron que llovió todo el tiempo hasta que comenzó la procesión y hasta hubo un poco de sol. Lo viví con muchísima alegría. Son los 200 años, además, de que fue designado con su nombre San Isidro, que era antes el antiguo pago de la costa. Santo patrono nos hace acordar que tenemos que siempre trabajar por toda la familia cristiana, llevar a Jesús en nuestro corazón para poder llevar a Jesús a los demás. Siempre vienen mis hijos y con saludar a todos los vecinos y desearles a todos un buen año. Me parece muy hermoso y, bueno, hay que pedir por la tranquilidad que ilumina a nuestros gobernantes y por nuestra familia, por la salud y, bueno, por todo eso que se les pide a los santos. Venimos todos los años. Fue una maravilla que haya salido el sol. No lo podemos creer. Antes de irnos a un corte, les voy a pasar todos nuestros contactos. Pueden ver todas las notas que estamos presentando en este programa ingresando a nuestra página web o ingresando a nuestro espacio en Facebook. Y también nos pueden acercar cualquier tipo de información. Nos pueden llamar por teléfono al 4742-9110 o nos pueden enviar un correo electrónico a info.actualialocal.tv. Ahora sí, una muy breve pausa y luego continuamos con más Actualidad Local.